Me llamo Cristian Rizzo, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y dirijo el posgrado de la especialidad en la Universidad Maimónides. En esta oportunidad quiero darles la bienvenida a un software de mucha utilidad para la educación médica. Se llama Atena Hub. Atena Hub es un software que se utiliza en más de 50 campos universitarios en Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, y hoy tenemos el orgullo de poder contar en la Argentina con este software en la Universidad Maimónides. Es un software que permite la interacción de estudiantes, profesionales y docentes de una manera integrada, donde pueden intercambiar imágenes, contenidos, realizar evaluaciones diagnósticas y enriquecer su actividad académica con el intercambio mutuo. Atena Hub permite desarrollar clases de medicina, kinesiología, enfermería y veterinaria. Además, permite justamente la visualización y el estudio interactivo de cortes anatómicos, imágenes médicas y reconstrucciones tridimensionales. Es ideal para que estudiantes y docentes trabajen de manera sincrónica, se puedan conectar de forma remota y desde cualquier dispositivo que contenga Windows 10. Además, varias personas pueden trabajar en una misma pantalla, de tal manera que puedan interactuar de forma grupal y que puedan generar evaluaciones, reportes y clases de forma personalizada. Brinda la posibilidad a los docentes de diseñar actividades inmersivas, participativas, centradas en el alumno para convertir las clases a distancia en experiencias académicas realmente atractivas. ¡Gracias!